Bienvenidos a un nuevo curso online sobre el programa, el software STATA. Vamos a trabajar las órdenes básicas del STATA, entendiendo que tenemos participantes que vamos a arrancar de cero. Pero el énfasis y la mayoría de sesiones, digámoslo así, está enfocado a las sem-ecuaciones estructurales, que tendremos la oportunidad obviamente de profundizar. En esta página de la Academia 100 observamos varios cursos que se han dictado, que se tienen para la comunidad, entre ellos la estadística, el CEM se ha trabajado con el JAS, con el R, con el EIMOS, en fin, varias. Y ahora lo tenemos con el STATA. En la página, en el sitio que estamos observando, se ilustra o se menciona el objetivo que tenemos. Entre ellos, claro está, es el de apropiarnos del manejo operativo del software, al menos como funciona, y profundizar o apropiarnos de los comandos, si es que es por comandos, o el menú que nos ofrece el STATA, en el sentido de la parte descriptiva, la parte de inferencia también la podemos abordar, para llegar a regresión, y después de regresión vamos a trabajar el tema de ecuaciones estructurales, no completo porque todo tiene su inicio, y hay un básico y otro más avanzado en el tema CEM. Pues bien, en esta página se ilustra sobre el contenido, hay un video como observan en pantalla, y tenemos los módulos. No obstante, el sitio ya tiene algunos días, semanas de construido, y en este aprendizaje continuo, que es el quehacer nuestro, pues seguramente incorporaremos algunos otros elementos, y la posibilidad de, digamos, retomar sugerencias también de los participantes. Eso que quiere decir, que es claro que aquí vamos a ver mínimamente lo que está planteado, en el manejo operativo del STATA, lo que yo he llamado por lo general órdenes de manejo, y eso será lo inicial, cómo importamos archivos, y cómo los manipulamos variables, y todo lo que es un manejo, recodificar y demás. Pero, en módulo 2, bueno, y ahí está en S1, estamos incorporando el tema descriptivo, el tema de variables qualis en cruces de variables, por lo tanto, es un repaso en la parte conceptual, pero más que ese repaso está el manejo del software, STATA 16. En módulo 2 tenemos planteado la regresión lineal, y es porque se requiere algunos conceptos, algunos no, los conceptos de regresión lineal múltiple, porque la SEM es una unión precisamente de regresiones con los análisis factoriales. Por eso vamos a conversar sobre la regresión lineal, y mirar cuáles son las posibles salidas, o algunas salidas. Introducción a las ecuaciones estructurales, es el módulo 3, pero ahí, en esa introducción, está el tema de los análisis factoriales. Aquí arriba me devuelvo, aquí está el modelo de medida. Las ecuaciones estructurales tienen un modelo de medida y un modelo estructural, propiamente dicho. Entonces, ahí en ese módulo 3 se conversará al respecto. También incorporamos cómo se maneja acá el tema del análisis exploratorio, o si es que en realidad sí hay diferencias con otros software. El exploratorio. El confirmatorio, como el módulo 4, que es propiamente el SEM, pues acá sí se va a diferenciar aspectos con otros software. Valga decir, el tema del EIMOS, que es de la casa del SPSS, pues definitivamente cambia. Nosotros hemos podido trabajar con el JAS, hemos podido trabajar con el R, y encontramos algunos indicadores de ondas de ajuste, casi siempre son los mismos los que se reportan en la literatura. Pero aquí también el STATA ofrece otras posibilidades. Entonces, no se demerita ninguno de los programas, bueno, el Smart PLS lo hemos trabajado también varias veces, la última versión fue 3.3.3, ya van un poquito más adelante, pero no han cambiado sustancialmente la parte operativa. Entonces, hemos tenido esas oportunidades. Un módulo 5 que he hablado como guía de construcción de un artículo, pero eso hay que entenderlo como observar artículos, analizarlos, que es en la dinámica usual del curso, en diversas sesiones, y tratar de o impulsar o motivar que los participantes mismos logremos ese objetivo de ir escribiendo algo al respecto y al menos dejar un borrador planteado. Pero ahí conversaremos sobre las bases de datos particulares. Para iniciar nuestro curso, tenemos dos bases de datos, datos, una que mencionaré más adelante, donde la obtuvimos por la internet misma, y podemos y otra de uno de los trabajos que he tenido la oportunidad de asesorar. Pues bien, les habla León Darío Bello, estadístico, Universidad de Medellín, y el cual ha tenido la oportunidad de, digamos, compartir con muchas personas que me han posibilitado enriquecer estos conocimientos y la experiencia en diversas áreas del conocimiento. Ese será nuestro programa en 10 encuentros, 10 sábados. Bien, acá vamos a cancelar, a reparar la grabación.